La Fundación Frate Sole ha anunciado los 10 finalistas para el Premio Internacional de Arquitectura Sacra que se otorgará este año. Se eligieron entre 114 propuestas de 33 países que construyeron edificios religiosos en la última década. Italia fue el país con mayor número de propuestas, 21. Alemania y España lo siguieron con 14 cada uno. Los finalistas fueron seleccionados porque supieron crear espacios sencillos, una síntesis entre la naturaleza y el entorno del nuevo edificio, ayuda a la paz interior y estimula el recogimiento en un mundo sobrecargado de información. A finales de julio se anunciará el Proyecto Vencedor. La Fundación Frate Sole tiene dos objetivos, convertirse en un punto de referencia internacional para la arquitectura religiosa contemporánea y, por otro, promover la reflexión sobre cómo construir iglesias en la época actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!